¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El nuestro no, no puede continuar Tomaremos cada cual nuestro camino Aquí llegó nuestro final Porque somos dos seres prohibidos Es mejor para los dos Renunciar al amor que ambos sentimos El tiempo nos ayudará A olvidar los momentos que vivimos Es mejor para los dos Renunciar al amor que ambos sentimos El tiempo nos ayudará A olvidar los momentos que vivimos ¡Linmar y Orquesta! Esta es la última noche Que estamos juntos, vida mía Todo el tiempo ya nos queda Brindemos por tu bien y por el mío Lo nuestro no, no puede continuar Tomaremos cada cual nuestro camino Aquí llegó nuestro final Porque somos dos seres prohibidos Es mejor para los dos Renunciar al amor que ambos sentimos El tiempo nos ayudará A olvidar los momentos que vivimos ¡Linmar y Orquesta! Es mejor para los dos Es mejor para los dos Renunciar al amor que ambos sentimos El tiempo nos ayudará A olvidar los momentos que vivimos Estudio Virtual Sound ¡Linmar y Orquesta! 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 ¡Linmar y Orquesta!